Estamos con Vilma Cunha, de las Madres en Lucha contra el Consumo de Paco de la Villa 15 en Ciudad Oculta, de la Asociación Civil David Echegaray, del Centro Integral Comunitario ENACORE. Muchas gracias Vilma por venir y con Ariel Penici, que es ensayista, docente, universitario, editor y viene trabajando hace ya varios años el tema del gatillo fácil, la violencia institucional. Bueno, nosotros los convocamos en un marco bastante particular donde la Ministra de Seguridad Patricia Wurrich viene hablando de una suerte de cambio de paradigma. ¿Ustedes sienten que hay un cambio de paradigma? Y si es así, ¿cuál sería? Bueno, en realidad no me considero un especialista ni mucho menos, simplemente con un grupo de gente venimos editando y publicando algunos textos en clave más bien histórica, como tratando de imaginar genealogías posibles. En principio fue con los linchamientos, el momento de rebrote de los linchamientos y a partir de ahí, bueno, las huelgas policiales, y a partir de ahí fuimos siguiendo muy de cerca toda la gestualidad política en torno a las políticas de seguridad. y fundamentalmente lo que yo veo es, más que un cambio de paradigma, una desatención muy profunda de la complejidad, digamos, de la complejidad del conflicto social. Entonces, como la conflictividad no es atendida desde el punto de vista de una complejidad, es decir, de una trama donde los actores no son cabalmente una sola cosa, sino que más bien forman parte de un conjunto de relaciones y tienen distintas versiones para ofrecer. Entonces, esa desatención, que es brutal por parte ahora de una ministra de seguridad y del propio presidente, de la complejidad, lo que produce es una mirada muy reduccionista, demagógica, que más bien piensa en términos de una normalidad, que ya tiene incorporada la mirada policial dentro de la mirada del sentido común. Es decir, que el sentido común y la normalidad son policiales. Por lo tanto, eso es lo que impide ver, es básicamente una dimensión fundamental de la condición de la seguridad interna, y es el hecho de que la policía es ya un exceso en sí misma. Es decir, supone ya un exceso de poder, supone ya un riesgo mayor. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, el discurso oficial, que más o menos coincide con cierto sentido común, hobsiano, digamos, ¿no? Diría que, bueno, que frente a la posibilidad del daño que se pueden producir las personas entre sí y el conflicto, es necesario ese tercero que monopolice la fuerza, etc. Bueno, eso, digamos, esa monopolización de la fuerza entraña a su vez un peligro. Es decir, sería la respuesta a un peligro supuesto en la convivencia, en la vida en común, que entraña a su vez un nuevo peligro. Ese nuevo peligro que entraña, digamos, la conformación de una fuerza de seguridad, es decir, merece el mayor cuidado y la mayor atención por parte de la sociedad civil en su conjunto y fundamentalmente por parte de quienes conducen, digamos, a las fuerzas, digamos, que son civiles que deben controlar a quienes se supone que nos controlan. Es decir, la pregunta es quién controla a los que nos controlan. Es decir, yo creo que este gobierno es la máxima expresión de la anulación de esa pregunta, es decir, tacha esa pregunta y parte desde el punto de vista policial como un punto de vista de la normalidad. Y es en ese sentido que lo que se acentúa respecto de otras visiones que representaron matices en relación a esta complejidad, bueno, decía que el gobierno es la máxima expresión de la tachadura de esa pregunta y es en ese sentido que lo que produce es, bueno, eso que un propio integrante de Cambiemos llamó demagogia punitiva o que en el artículo que ustedes leyeron de perfil, yo llamaba a populismo amarillo jugando un poco, chicaneando un poco también con términos que no son del agrado del gobierno. Esta desatención de la que vos hablás es una suerte de dejar hacer, entonces, a la fuerza policial. Claro, pero es un dejar hacer, pero partiendo de la base de que hay una construcción ya de la fuerza previa y una historia de esa fuerza. Esa historia forma parte de la complejidad de esa fuerza. Entonces, dejar hacer supone básicamente dar vía libre, digamos, a que la historia condensada, digamos, en la fuerza, que es una historia de un tipo de formación, de un tipo de actuación, de un tipo de relación con otros actores de la sociedad, bueno, se exprese sin ningún tipo de límite, digamos. Por eso, cuando se habla de un exceso del policía, digamos, en realidad lo que se descuida, creo yo, una mirada anterior, es que ya el policía lleva la responsabilidad de un exceso que es lo que funda la fuerza de seguridad. Es decir, la fuerza está fundada sobre un exceso. Por lo tanto, decir que se exigió el policía es ya decir demasiado, digamos, ¿no? Si encima el policía mata por la espalda, bueno, ya estamos hablando de, digamos, de los confines del terror de Estado, digamos, ¿no? Es decir, hay una cosa que descuida fundamentalmente este gobierno, que el peor de los crímenes es el crimen de Estado, digamos, ¿no? Es decir, y en ese sentido, salir a decir que apoyo a las fuerzas de seguridad, a como de lugar, a vestirse de gendarme un funcionario público, ¿no? Un civil que debe controlar o gendarme. Estas frases desafortunadas del beneficio de la duda. Es decir, no solamente hablan de una ignorancia profunda, digamos, de lo que es la complejidad, sino al mismo tiempo de una brutalidad que intenta conectar, sí, con algo que evidentemente han detectado, digamos, en la percepción de cierta parte de la población, digamos. Intenta conectar con eso y, bueno, avivar el fuego, ¿no? Vilma, ¿esto se traduce en el accionar policial en los barrios, digamos? Este dejar hacer, esta desatención, este aval al exceso policial, ¿se nota en el accionar policial en los barrios? Claro, totalmente, totalmente. Nosotros habíamos avanzado bastante con este tema, ¿no? Nosotros tenemos ahí los trinomios, que está la policía que tiene que intervenir en los casos de los vecinos que pelean, no llevar los presos, sino tratar de apaciguar, digamos, de alguna manera, ¿no? Incluso me ha tocado dar una charla a la policía, me han convocado, y esto, ahora estamos sufriendo un retroceso terrible, porque el pibe, allá tenemos muchos problemas con el consumo de drogas, solamente por consumir los están lastimando, le pegan, porque no le gustó que pase en esa vereda de policía. Entonces, las madres nos sentimos desbordadas, hacía mucho tiempo que ya nos sentíamos ese miedo, porque aparte, a las madres nos tratan como basura, ¿no? O sea, sos madre de un chico en consumo, no un chico delincuente, ¿no? De hecho, está así, si el chico delinque, que lo lleven en preso y que se lo juzguen, no que lo lastimen. De hecho, tenemos dos casos de un chico que fue prácticamente ejecutado, ya estaba lastimado, lo levantan del piso, lo ponen contra la pared, el pibe le dice, ya está, ya me diste, llévame preso, no te voy a llevar preso. Y le pegó un tiro en la cabeza. O sea, ¿dónde va a reclamar la madre? Porque no hay nadie que la escuche, ¿no? Y de eso, a otro chico lo agarraron, le pegaron tanto, de una patada le sacaron los dientes. O sea, hablé con el papá, el padre desbordado y dice, consume. ¿Qué querés que haga? Consume. Sí, está bien, pero tiene derecho a hacer un tratamiento, no que lo lastimen y que de una patada le saquen los dientes, ¿no? Bueno, estamos viviendo realmente un retroceso terrible, de los cuales no sabemos cómo avanzar con esto, ¿no? Vos decís que este discurso, aparte, se hace carne en las propias familias de los chicos con problemas de adicciones. Totalmente. De hecho, había un grupo, nosotros hemos logrado que estén los grupos que trabajen en territorio, que nos acompañen a las madres, a las familias, profesionales, antropólogas, trabajadores sociales, psicólogos, para los chicos sin consumo. Cuando empezaron, cambió el gobierno, los mismos policiales gritaron a estos profesionales que ahora se acabaron los derechos humanos, ¿no? Ahora, ¿dónde van a ir? Si ya se acabaron los derechos humanos. Entonces, ¿dónde hacemos una denuncia? De hecho, estamos totalmente desprotegidos, nos sentimos como abandonados y volvimos a tener miedo, miedo por nuestros hijos. Mi hijo hace cosa de 20 días estaba en la puerta de su casa y le apuntaron con un arma en la cabeza. Y se puso a discutir con el policía, si se le escapaba un tiro, al policía lo mataba, no había testigos. El grito, salió una vecina y salieron los hijos y le dijeron que lo dejara tranquilo. O sea, estamos viviendo realmente, es terrible lo que estamos pasando. Ariel, recién mencionabas que una especie de anclaje en el sentido común, que por definición es reaccionario, que vos desarrollás muy bien en la nota Populismo Amarillo, que recomendamos ampliamente. Este sentido común, en realidad es el sentido común de una porción de la población, expresa a una población mayoritaria, deja fuera, por ejemplo, a las problemáticas de gente que ahora, como está contando Vilma, hoy ya no tiene dónde recurrir y que tiene, en general, lleva a las de perder en este discurso. No, la verdad es que no creo que esto pueda ser medido en el sentido encuestológico. Hubo expresiones también de Durán Barba al respecto. Me parece que... Es un gobierno que se maneja bastante leyendo las encuestas. Sí, sí, me parece que es una canallada pensarlo en términos de encuesta. Es una novedad, sí, el hecho de que, por ejemplo, tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado, hayan hecho encuestas para ver cómo impactaba esto. Es decir, que un hecho como ese se desplace a la trama, digamos, lingüística de la encuesta, eso ya de por sí habla también de una novedad de época que incluso creo que excede al propio gobierno. Yo tengo la impresión, nosotros veníamos trabajando cuando hicimos el libro de linchamientos con Gregorio Kaminsky, donde ahí en una entrevista, me parece que él plantea cuestiones centrales, por eso esa entrevista la hicimos circular ahora en un medio que se llama un portal Oveja Negra, La Oveja Negra, porque ahí el Goyo, que es un filósofo que los últimos años, digamos, los últimos 20 años se viene dedicando a esta cuestión que creó en la Universidad de Río Negro la carrera de seguridad ciudadana y derechos humanos, creo, no me acuerdo el nombre exactamente, y un poco lo que plantea es algo de lo que planteaba Vilma recién. Ella decía que habían logrado reubicar a la policía o a una parte de la policía en el tratamiento de la conflictividad cotidiana, de una cierta cuestión doméstica, barrial. Bueno, Kaminsky dice, en realidad el cotidiano del policía es ese, el cotidiano del policía es meterse en el conflicto, incluso doméstico, digamos, donde aparecen cuestiones de género, violencia familiar, etc. Y el gran problema de la formación de la policía es que no tiene herramientas para lidiar con una realidad que la excede todo el tiempo. Entonces, el problema de la formación está muy mal planteado cuando se habla de capacitar a los policías. No hay ninguna capacitación, va de suyo que el policía tiene que saber usar un arma, no tiene que mandarse las cagadas que se mandó el policía felicitado después por el presidente por haberse mandado esas cagadas. Es decir, eso va de suyo, ¿no? Por supuesto que llevar un arma, pero acá el problema de la formación es un problema más estructurante de la subjetividad del cana. Entonces, ahí es donde me parece que se juega una discusión central que no se está dando y que tampoco se vio en ese momento. Es decir, en ese momento, ni la agarré había ya dejado el ministerio, después de algún intento interesante de la construcción de criterios mínimos para la intervención de la policía, manifestaciones, etc. Y había emergido la figura de Berni, que más bien también coqueteaba un poco con estas imágenes del sentido común que vos mencionabas. Y Scioli había ya desarmado un poco la gestión de Arlanian. Es decir, que un poco desde... Yo diría que si tuviéramos que hacer como una especie de secuencia un poco arbitraria, pero desde Rukauf, digamos, desde el famoso meter bala de Rukauf, las leyes Bloomberg también fueron otorgadas por el gobierno de Kirchner en su momento y, bueno, los resultados son siempre para peor, por supuesto. Después, digamos, el desmembramiento de la gestión de Arlanian, después, bueno, la emergencia de un Berni y hoy, bueno, tenemos este recrudecimiento, pero que de vuelta evade un problema fundamental. Es decir, nosotros lo que necesitamos pensar es una formación civil de la fuerza de seguridad que trabaje categorías y una trama lingüística para que la fuerza pueda vérselas con una complejidad que la está excediendo todo el tiempo. Entonces, esa trama lingüística es fundamental porque estructura la sensibilidad, digamos. Es decir, que un cana tenga que decir un femenino, un masculino, un plumífero, para referirse a un pájaro, habla también de una sensibilidad respecto de las cosas. Es decir, que ese es el lugar donde es urgente intervenir. Es decir, como sociedad, como colectivo, como un pueblo que pretende organizar ciertos criterios comunes para la vida en común y para la vida colectiva, es fundamental intervenir sobre la construcción de la subjetividad de la fuerza de seguridad. Es decir, ese yo creo que es el problema central. Yo creo que ahí Kaminsky es una referencia muy importante, no solo él. Y creo que este gobierno, tal vez es, de vuelta, necesita la expresión política más lejana a la necesidad de problematizar esta dimensión subjetiva de la fuerza de seguridad. Ahora, vos hablás de complejizar, de problematizar, hablás de un problema complejo y en realidad lo que tiende a ser el discurso oficial es simplificarlo todo, sobre todo, todo lo que tiene que ver con lo social, que es, per se, complejo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos la comunicación. ¿Cómo trabajamos desde la comunicación para abonar a que la gente comprenda que hay una complejidad que no se puede resolver en un meter bala, que es el discurso de Rucaus, pero que vuelve ahora a los titulares, como pasó hace unos días en el diario La Nación, rápidamente reformulado, porque aparentemente hay un entendimiento de que hoy por hoy decir meter bala quizás suena bastante más terrible de lo que sonaba en los 90, pero no se está diciendo otra cosa, se lo está diciendo con otras palabras. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo revertimos? ¿Qué decimos? Y ahí me parece que Vilma tiene un trabajo de red muy importante y de poner en el cuerpo, ¿no? Sí, a veces nos sentimos impotentes también, ¿no? Porque necesitamos también la ayuda del Estado, porque los problemas sociales es por la falta de abandono del Estado también. Y si se recorta en adicciones, se recorta en educación, se recorta en arte, en lo cultural, en todo, entonces nos sentimos como imposibilitados. También que muchas, a veces nos hacen responsable, que las familias tenemos la responsabilidad de los padres de nuestros hijos, ¿no? Pero si no tenés ninguna herramienta, si no nos dan alternativa para nuestros hijos, para los chicos, no podemos hacer nada, porque con el amor no basta. O sea, ¿qué le damos de comer? ¿La zapatilla? ¿La escuela? O sea, esto es un trabajo en red, ¿no? Es un problema de toda la sociedad, ¿no? Y esto de la inclusión también, que se los incluye a nuestros chicos, porque ya nacimos pobres, villeros, encima nos sellan de drogadictos y delincuentes. Entonces, no tenemos mucho chance como para que nuestros hijos salgan adelante, porque nos cierran las puertas. Ya el hecho de ser villeros ya no quieren darle trabajo a nuestros jóvenes. No le quieren dar trabajo. Aparte, se habla del trabajo que no quieren trabajar. Pero, ¿dónde? Si hay fábricas que se cerraron, ¿qué trabajo? Si los padres se quedan sin trabajo, los hijos sin trabajo, los chicos en la esquina. ¿Qué alternativa le damos a nuestros jóvenes? De hecho, solos no podemos. No podemos. Entonces, nos queda gritar, a ver, necesitamos tratamiento por el consumo de drogas, porque aparte nos echan toda la basura. O sea, las drogas, nos echan todo, todo. Somos, como siempre digo, el eslabón más frágil y se nota mucho en nuestros jóvenes. Entonces, el desamparo también es una forma de inseguridad, aparte. Totalmente. Es la peor violencia. El abandono, el no te metás, la indiferencia, la indiferencia también es totalmente desastroso para nosotros. ya villero, ya asusta, el pobre ya asusta. Nuestros chicos, ya esto de exportación de cara, porque a este pibe le pegaron por el simple hecho de ser un consumidor, un fisura. No pases por esta vereda, o sea, por esa vereda no tenía que pasar. Y le pegó, lo desfiguró, le dejó la carinchada. Entonces, la impotencia que uno siente ante esta injusticia, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿No? De hecho, les agradezco también que nos den esto, ¿no? Que podamos expresarnos y hablar y decir lo que nos pasa, porque no, de otra manera no tenemos medios. Hacemos denuncias por ahí con un conflicto que llega, que nos pasa con los vecinos. Dicen, no, acá ya no, porque ya no pertenece a esta comisaría, pertenece, ¿qué sabemos? De juzgado, no tenés para viajar, el tiempo, o sea, hay madres que quedan con sus hijos y sus nietos, abuelos que se quedan con sus nietos, porque los padres fallecieron o están presos. Y entonces, tanta la carga que uno tiene, tanto el vacío y la soledad que a veces sentimos, que no tenemos dónde acudir. Ahora, los uniformados, si bien anclan en una institución con todo esto que vos decís, con todo este bagaje, nos salen de un repollo y muchas veces salen de los mismos barrios donde se tipifican a los chicos como delincuentes. ¿Cómo se lidia con eso en el barrio? Digo, el policía es un vecino o en algún momento lo fue y hasta hace poco era incluso el tipo de persona que los medios identificaban como enemigo hasta que se uniformó. el tema, no generalizo, no todos, porque conocimos policías que los llamaban policías buenos, pero lo echaron por bueno, lo echaron por bueno. Ya no trabaja más en la fuerza de la policía. ¿Por qué? Porque no se presta tampoco a las corrupciones. De hecho, a mí me tocó en el 2001 pelear con las personas que vendían drogas dentro de Ciudad Oculta y con la misma policía porque eran cómplices. De hecho, en el 2001 hasta el 2002 tuvimos una guerra con los que vendí y con la misma policía que fueron relevados también las comisarías de la zona y alrededor. Así que conozco muy en carne propia lo que es la corrupción policial. De hecho, fui amenazada también por la brigada de la policía y nuestros hijos también fueron amenazados. Entonces, uno se siente indefenso ante todo esto. Pensaba que hay algunos casos a partir de la implementación de las policías locales que también fue un tema eso porque ahí creo que había sido Zain el que presentó el primer proyecto como legislador en la provincia que era un proyecto que por lo menos abrió una perspectiva de discusión y en su momento creo que el bloque de masa salió un poco al cruce con un discurso también muy punitivista y finalmente Scioli lo sacó por decreto pero un decreto que era un mamarracho porque bueno cada intendencia podía adherir al decreto o no y hacer lo que quisiera con su policía local pero hay un caso como la policía de Avellaneda donde yo vengo viendo hay un trabajo bastante interesante de registro por ejemplo de casos de asesinatos donde se ha detectado que el negocio de los desarmaderos que le pertenecía a la propia policía era generador de asesinatos que después en los medios eran presentados en este recorte tan parcial donde estaba el bueno y el malo enfrentándose en unos metros de la vía pública pero en realidad la situación excedía por lejos esa parcialidad justamente atrás había crimen organizado donde la policía era protagonista del crimen organizado entonces por eso hay un amigo que dice esto de que liberan la zona es muy relativo la policía se encarga de la zona más que liberarla y acá bueno han hecho un trabajo en la policía de Avellaneda interesante que por qué la destaco Chocobar pertenece a la policía claro no porque dé clases en la universidad de Avellaneda sino porque Chocobar es justamente el contraejemplo y lo increíble es que en este caso hay una fuerza local que hace un esfuerzo obviamente que después es muy difícil en poco tiempo producir cambios que sean bien perceptibles pero hay un intento bastante interesante en cuanto a la formación de esa policía las recomendaciones que tienen los oficiales de no llevarse no andar todo el tiempo con el arma a pesar de que la ley los ampara en el hecho de que por ejemplo en un franco tienen que llevar el arma yo creo que hay un trabajo ahí que es un trabajo cuesta arriba siempre y que en este caso hay un policía que obra del modo que obró Chocobar en un sentido contrario al trabajo que se está haciendo adentro de esa fuerza y el presidente premia digamos justamente a la peor excepción digamos en este caso ahora lo que creo es que es fundamental organizarnos desde la sociedad civil y por lo pronto que esto no funcione es decir la mejor manera de oponerse a esto es provocar que no funcione es decir que no funcione este discurso que no funcione y que no funcione en el sentido de que nosotros seamos capaces de procesar el miedo no quedarnos solos no sentirnos solos en esa impotencia como comenta Vilma por eso esa vocación digamos de construir redes por ejemplo la Correpi digamos trabaja en los barrios con talleres con un montón de jóvenes que involucrados y de hecho en el comedor ahí en Enacore ellos laburan con la Correpi y con otras organizaciones es en realidad tenemos el desafío de controlar a los que pretenden controlarnos es decir ese es un desafío que tenemos y no podemos esperar del Estado porque bueno el Estado sabemos que en general bueno forma parte del problema digamos en estos temas entonces es montarnos sobre la ambivalencia intrínseca del Estado para poder generar otra relación de fuerza digamos pero bueno es una tarea que bueno obviamente yo puedo hablar en términos más ligeros porque no llevo en el cuerpo el peso de las vivencias de Vilma y por eso a mí me parece admirable el trabajo que hacen ellos ¿es la red la solución? ¿la construcción de redes? por supuesto solo no podemos con el otro sí es muy importante las redes las redes esto nosotros lo armamos ya en el 90 y pico habíamos logrado hacer una red nuestros derechos Lugano Matadero con los directores de las escuelas de alrededor porque los chicos no desertaban mucho del colegio secundario entonces al armar la red hicimos todo todo un trabajo para que los chicos puedan terminar la primaria y seguir la secundaria la falta de escuelas hemos logrado quizás un granito de arena aportar gratitos de arena y bueno la construcción de escuelas por la red ¿no? a través de la red Vilma, Ariel muchísimas gracias por venir gracias por darnos luz sobre este tema también gracias a ustedes ¡Gracias!